Como todas las parejas en el mundo, hay momentos en los cuales no te puedas poner de acuerdo. Y hoy ha sido un día de esos. Hoy hay Netflix and Chill en la casa y no decidimos qué palomitas pedir si de Cinemex o de Cinépolis. Y es que a cada uno de los dos nos gustan cosas diferentes de cada una. Y por eso se me ocurrió hacer este video. Voy a comprar todo lo que hay en la dulcería de Cinépolis, todo lo que hay en la dulcería de Cinemex, y lo vamos a comparar. Y así vamos a decidir cuáles son nuestras palomitas favoritas. Ahora sí, es momento de que decidamos cuáles realmente van a ser tus favoritas. Para las personas que no son de México, acá exactamente tenemos solo dos opciones de cine. Aunque creo que hay en otras áreas de la República Mexicana, estas son las más populares. Y yo siempre he estado confundido entre cuáles me gustan más. ¿A ti? No sé. ¿Por qué las pruebas sin permiso, Diego? Tenía claro en mi cabeza que en las dos dulcerías de los cines más famosos de México, hay las mismas cosas, pero con presentaciones y sabores completamente diferentes. Y precios diferentes. Primer producto que vamos a probar del cine, las crepas. Hay dos opciones, a la vista Delicatesen son de Cinemex, y luego Coffee Tree de Cinépolis. Muy bien. Pedimos una de Nutella y una de jamón con queso. Salud. Ahora sí. Y te lo cambiamos. Ya, desde ahorita vamos con diferencias. Calificación a la crepa salada de Cinépolis. Está buena, pero un poco seca. Le falta como más saborcito a sus ingredientes, al queso y al jamón. Ahora, en cuanto a la de Cinemex, pues sí, le va ganando justo en lo que dice Jorge, además de que traía ingredientes extras que allá no me ofrecieron, que fue jalapeño. Y la neta, sí tiene muchísimo más jamón y queso que la otra. Ustedes vayan comentando qué marca de cine, si es que los conocen, es su favorito. Hasta el momento va ganando la crepa de Cinemex. Ahora, hay gran diferencia en el precio y creo que ahí es donde se marca la diferencia de los ingredientes. Porque la de Cinemex, la que tú dices que está más rica, costó 88 pesos. La de Cinépolis costó 44.50. Vamos a la dulce. La mía, la de Cinépolis, despedorrada, despedorrada. En mi mano tengo la de Cinemex. Y en mi mano tengo la de Cinépolis. Ahora, el chocolate dicen que es Nutella, pero luego le ponen unos chocolates diferentes. Quiero decir que en Cinemex me dijeron que no era Nutella, era crema de abella. Vamos a probar. Listo. Una, dos, tres. Está bueno ahora el Cinemex. No me supo tan a Nutella, pero es un chocolate muy rico. Se ve más hot que y sosa. A ver. A ver, ahora de este lado. Hijo, sí se ve mejor esto. Ay, hijo de no. Hay una diferencia entre tortilla de harina y crepa. Y esto parece tortilla de harina caliente. Esto sí es más crepa, pero sí definitivamente el chocolate no es Nutella. Aún así, me gustó más el chocolate de la de Cinépolis. De acuerdo. La más cara no supo rica. Esta costó 88 pesos. Y esta, que fue la barata el día de hoy, 44.50. Va uno y uno, ¿eh? Uno y uno. Ojo, que los precios pueden cambiar porque estoy seguro que de sucursal en sucursal sí cambian algunos precios. Los refrescos. El tamaño es creo que el mismo. Ahora, te entregaron un bote como de Navidad, ya caducado. Mira, aquí está Santa Cruz, güey. Ahora, que en Cinemex se llama refresco grande y en Cinépolis el mismo tamaño se llama refresco jumbo. Vamos a comparar el precio. Cinemex cuesta 79 pesos su refresco grande. Y Cinépolis 85 pesos el refresco jumbo. Sí, diferencia y es lo mismo. Seis pesitos de diferencia. Salud. Cabe destacar que en los dos cines sirven refrescos Coca-Cola. No hay de la marca Pepsi ni de ninguna otra marca. Es refresco de máquina. No hay mucho que calificarle. Pero solamente porque dieron un vaso antiguo le vamos a poner el punto a Cinépolis. Lo que te truje. Vamos a comparar las salchichas. La neta, intenté hacer algo en el cine y Cámara se puso nervioso. ¿Qué intentaste hacer con las salchichas? Pues mira, medir la salchicha. Parte importante de pedir un hocho en el cine es saber de qué tamaño te estás comiendo el hot dog. Yo pedí el jumbo acá en Cinépolis. Necesitamos saber realmente cuánto mide. Voy a medir con una app del celular cuánto mide de lado a lado. Una de 24, ¿no te la comes? 24 centímetros. Está poderoso. El primer cine al que fui a comprar fue Cinemex. Este es su tamaño de hot dog más grande. Ay, chiquito. Su salchicha además de ser corta. Es flaca. Y está como medio quemada de una orilla. Eso sí, no cuidaron la calidad de la salchicha. Ahora que si hablamos de la presentación, Cinépolis se nos quedó atrás porque nos mandó un papel de estaño que nunca es renovable, ni reciclable, ni biodegradable en tu vida. Este por lo menos trae algo de cartón. Déjame mido este. Mientras yo le pongo mayonesa a mi hot dog, tú mírenle. Listo. Ah, esta sí te va a gustar, Cámara. 16 centímetros. Son 10 centímetros de diferencia contra el costo. ¿Cuánto costó el tuyo? El mío costó 75 pesos. Y el mío costó 85 pesos. Si hay una gran diferencia. El pan es exactamente el mismo, lo único que cambia es la salchicha. Debo decir algo, un hot dog es con todo y pan. Y que se te salga un pedazo de salchicha y no le puedas poner nada, está como raro. Qué sexy. Con razón es el caro. Voy a ser muy mal catador de hot dogs. ¿Por qué? Como sean, me encantan. Mordiendo la competencia. La de 25 centímetros estuvo más buena. La salchicha sabe muy diferente. Muy, muy, muy diferente. El punto lo tiene Cinépolis. Mi favorito Cinemex está quedando atrás. Siguiente batalla. Los nachos clásicos con queso y sus jalapeños. Vamos a ver. En Cinemex me ofrecieron un guacamole extra por una módica cantidad. ¿Cuánto? Porque esas módicas cantidad luego salen, gente. 18 pesos. Ya te aumentaron los 20 baros. A ver. Y ya no te costó 80, 100. Los que tú tienes ahí, 85 pesos. Los que yo tengo, el guacamole extra, 27 pesos. Y los nachos, 75. Acá te dan un plato muy bonito con nachos reales. Me refiero a que son nachos que compraron en algún lugar y se dedican a ponerle queso y jalapeños. A ti te dieron, pues, una bolsa, ¿no? Una bolsa de totis tipo nacho, que tú tienes que abrirla. Lo que sí es que, en contra de eso, eso es plástico y esto es cartón. Entonces, si lo vemos por el medio ambiente, es mucho mejor esto. Igual los vasitos de adentro son plásticos, ¿no? Sí, pues, no se puede todo en esta vida, Roles. Oye, los nachos sí son muy diferentes, güey. Vean la diferencia. El tamaño, el color y todo es diferente. No estoy acostumbrado a comer nachos con guacamole. No, yo tampoco, güey. Huele demasiado a cebolla como falsa, no sé. Una, dos, tres. Ya le puse queso. Ahora, un poco de guacamole. Debo decir que este nacho está rico, ¿eh? Estos nachos están como medio rancios. A ver, a prueba. Ahora, pruebo este. Voy a probar el tuyo. ¿Guacamole o qué? Pues, porque tengo qué, güey, pero no se me antoja, la verdad. Me gustó más tu queso. Está más rico este queso, pero creo que los nachos están más ricos los de allá. Sí. Siento que estos nachos guardan una frescura por venir cerrados, que estos ya son una bolsa que tienen abierta. Y a lo mejor no son de ayer o de anterior, pero sí son de hoy y ya los habían abierto. Yo le daría el punto a los de Cinépolis, porque el queso es lo más importante de los nachos. Totopos sin queso no son nachos, se convierten en totopos y ya. El punto se lo lleva en esta ocasión Cinépolis. Vamos por las palomitas. ¡Venga! Aquí están enfrente de nosotros cuatro presentaciones. Diego pidió en los dos establecimientos, Cinépolis y Cinemex, palomitas de mantequilla. Y lo que siempre pedimos cuando Diego y yo vamos al cine, que son mitad palomitas de chile y mitad palomitas de queso. Fue difícil la decisión. ¿Por qué? Porque ahora hay diferentes sabores de queso y tuve que escoger uno o diferentes sabores de chile y tuve que elegir uno. ¿Cuáles elegiste acá? En Cinémex elegí Chetos Flaming Hot y de queso eran rufles. Y en Cinépolis, uf, mis favoritas que son de Doritos Nachos y las de acá, Takis Fuego. Uy, esta combinación suena mejor, güey. Pero vamos a probarlas. Primero, las de mantequilla. Hablemos de la presentación y el precio. Esto cuesta 80 pesos en Cinemex. Es la presentación grande. Y en cambio, Cinépolis, en su presentación grande y para llevar, cuesta 95 pesos. El tamaño es muy similar. Y el sabor también. Son iguales. Y la neta, las palomitas es igualita. O sea, revientan de la misma forma. Fíjate qué desilusión. Yo sí pensé que iban a ser muy diferentes. Yo también. ¿Están buenas de las dos? Yo le doy el punto a los dos. Sí, es un empate. Además, las de Cinemex las puedes rellenar por 10 dólares. ¿Qué? ¡Hack, hack! No sé si la presentación policía. ¡Hack! Si ustedes saben algo diferente, coméntenlo, pero nos acabamos de enterar que por 10 pesos más puedes rellenarlo. Entonces, combina más esto. Ahora viene lo bueno. Yo sé que no en todos lados hacen esto, pero combinamos las palomitas. Chile y queso. Estas costaron 95 pesos. Es el mismo tamaño que las de mantequilla. Esto costó 95 pesos también y trae mucho más que eso, por ejemplo. No podría decir que el doble, pero sí un cuarto más, por lo menos. Vamos a probar. Primero las de chile. ¡Uy, mira lo que me encontré! ¡No! ¡Qué rico! Es que están en la película, comiéndote unas de estas y que de pronto te salga un taquis es como ¡Uf, güey! Palomitas de chile. ¿Estás listo? Una, dos, tres. Para adentro. Quise comprar las dos Flaming Hot para que tuvieran ese agarre fuerte las dos. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es la diferencia del maíz palomero. La de Cinemex es muy redondita. En cambio, la de Cinépolis sigue siendo exactamente el mismo grano, como deforme cuando se hincha. Como estrella. Como estrellado. ¡A lo pendejo! Por ese lado, me gustan más las palomitas de sabor de Cinemex. Vamos con las de queso. ¿A qué huelen? ¿Huelen a patas? No, no huelen a patas. Huelen a Doritos. ¡Qué deli! Una, dos, tres. Me encantan. No puedo ser parcial porque los Doritos son mis frituras favoritas. ¡Ay, qué difícil! Te digo algo. Por lo menos para mí, Cinemex, que sea redonda la palomita. Siento que le cae mucho más sabor a la palomita cuando está redonda. Mira, como que se llena más de polvito. Cabe más rita. Y por eso siempre he dicho que son mis favoritas porque las palomitas de sabor de Cinemex son muy buenas. Y esta vez yo le doy el punto a Cinemex. Se lo lleva. El punto de las palomas es para Cinemex. Me dediqué en el cine a buscar algo que fuera completamente diferente de los dos. Algo que de verdad los diferenciara. Y lo único que encontré fue en Cinépolis unos tequecitos. Vienen en esta presentación que es de cartón. Según yo, esto es una comida muy famosa. Si no es colombiana, es venezolana. Comíamos muchísimos en Miami. Según yo, venezolana, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas que comíamos? Tequeños. Se llamaban. Ajá. Y aquí les dicen tequecitos. Vamos a probar. Ajá. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bueno. Estos tequecitos de Cinépolis no tienen comparación porque no hay algo igual. Pero felicitaciones que innoves y que tengas cosas nuevas. Están ricas, muy sabrosas. El punto es para ti. En puntos ha quedado muy por arriba Cinépolis. Pero es que eso depende de cuando te preparan la crepa, cuando le ponen la salchicha, que si el tostito está bueno o no. Pero lo que queríamos saber cuáles eran nuestros palomitas favoritas para ver un Netflix Sanchil definitivamente fue Cinemex. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Y tú, el que está ahí, quieres despedir el video. Quiero decirles adiós. Nosotros nos vamos a ver una película con estos palomitas. ¡Vámonos! ¡Están semillas! Uy, ya está empezando a llover. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre!